Con 12 votos en contra y 62 votos a favor, queda aprobada la ley. La reducción del Fondo para el Desarrollo Económico y Social FODES, la cual es del 10% al 1.5% de los ingresos corrientes del Estado, ya es una realidad. La tarde de este martes, con 62 votos a favor, los diputados oficialistas derrogaron la ley FODES ya existente y crearon una nueva a su medida. La ley, cuyo dictamen fue aprobado hace un mes, establece además que la deuda de las alcaldías será asumida por el Ministerio de Hacienda. Anteriormente, alcaldes de algunos municipios del país han manifestado que esto podría traer serias consecuencias para la ejecución de proyectos cuando se trata de municipalidades que no tienen mayores ingresos. Este es un informe de Ricardo Grijalva para LaPrensaGrafica.com.